En este país o cantas bien o cocinas bien, pero una de las dos cosas tienes que hacer. Y todo esto viene a que hoy vamos a recomendar en nuestro catalogaco de a la carta, Operación Triunfo. Tanto si eres fan como si no, hay que prepararse para ver este programa. A partir de ahora hay que cantarlo todo. Los olas, los adioses, todo, todo. Hasta los nombres de las calles. América, intercambiador de avenida de América. Gran vía. Voy Arturo Soría, tú hacia dónde vas. Yo os invito a guardarlo de momento. Y también hay que sentirlo todo mucho, 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 mucho y muy dentro. Y no sentirlo para ti, sentirlo para todos los demás. Tienes tanto que dar. Tanto que dar. Buah. Para ello hay que dominar unos gestos clásicos. Agarrarte el ojo como aguantándote la llantina. Regüenza ajena, ¿qué haces? Abrazarte así muy fuerte mientras que señalas a tu compañero y le dices tú más. O cualquier gesto de fútbol que se pueda incluir en este programa. Es que hay momentos de romper que me gusta hacerlo. Sobre todo no hay que encariñarse con nadie. Porque esto pasa como en las series de hoy en día. Que tú te encariñas con un personaje y ¡pah! Ya se la han cargado. Sí, yo creo que si no sientes esa emoción, esos nervios, es que algo va mal, ¿no? Y fuera ese rollo de que no pasa nada porque todos somos iguales y todos somos una familia. Porque eso es mentira. Hay que ser un poquito más realista. ¿O me vas a decir tú que es lo mismo Juan Canbus que Bisbal? Sí, hombre. Va a ser lo mismo langostino que las gozas. ¿Cómo que no? Que todo es posible. Así que ya sabéis, coger vuestro ordenador o vuestra tablet y teclead con pasión rtve.es barra la carta y buscar Operación Triunfo. Y así podéis disfrutar de este programa como unos auténticos triunfitos. ¡Ey! ¡Vámonos! Y que la música os acompañe. ¡Hasta el lunes que viene!